No dejes de ver el canal de YouTube de Ailín con Entérate. Perfecto, muy bonita, si. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy feliz, muy contenta de conocer a esta chica talentosa. Ella es Camila Moreno, que nos visita desde Chile con... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me encantas. Sí, pues, igualmente. Dime, ¿cómo te han tratado el físico? Muy bien. Estuvimos en el Festival Normal, tocaste. Y bueno, ya es por la octava vez que vengo a México. También estuve varios veces en el Mío de Latino. Y siempre es como volver a casa. Era mi segundo barco. ¿Qué es lo que te gusta más? Sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta más? Sí, ¿qué es lo que te gusta más? La cultura en la calle tiene mucha identidad indígena y tiene mucha identidad de su propia cultura y eso me encanta. Sí. Y Camila, cuéntanos de tu música, cuéntanos de dónde surge esta inspiración. Cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que te gusta más? Bueno, mi música sale de mi corazón, de mi pieza, de mi habitación. Música que hago, que no puedo hacer otra cosa. Te traes por los poros y por eso. Algo es encantada de conocerte, de que estés aquí. Cuéntanos de tus presentaciones. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te gusta más? Este 15 de marzo. El 15 de marzo vamos a estar en Intel Rocks, así lo pueden ver. Y el 16 vamos a estar en Guadalajara, en el Teatro Vivian Proversal. Y luego vamos a volver a DF y vamos a hacer un show más pequeño y más sorpresivo. Pero sí, los invito al foro Intel Rocks este 15 de marzo. Va a estar muy bueno, vamos a hacer un show súper largo. Vamos a revisar Mala Madre completo y los discos anteriores también. Así que no se lo pierdan. Perfecto. Bueno, pues ahí está toda la información. No se lo pierdan y sigan en sus redes sociales. Así es. En Twitter es arroa camilamoreno-bajo. En Instagram es arroa camilamoreno-bajo. Y en Facebook es camilamoreno-oficial. Perfecto. Pero muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.